Este nuevo año 2021 demostrará ser un año de muchas cosas buenas. Y comenzamos con la parranda de los guileros, con una representación de República Dominicana, Puerto Rico, Colombia y hasta Japón. Con una producción de Guayo Record, me complace presentarle la parranda de los guileros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 San Antonio, ni de vos lo eres. San Antonio, ni de vos lo eres. Para tu regalo y dame, dame, dame el culo. Ábreme la puerta, pero ábreme la rojo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, pero ábreme la rojo. Para tu regalo y dame, dame, dame el culo. Traigo esta tuya para que te levantes. Traigo esta tuya para que te levantes. Esta tuya es la que vente. Esta tuya es la que hace. Ábreme la puerta, pero ábreme la rojo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, pero ándro con orgullo. Dóna tu regalo y dame, dame, dame el culo. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. Ábreme la puerta, porque si no te la rompo. ¡Suscríbete al canal!